Bueno, ahí está. En teoría ahí empezó a grabar. Vamos a decirle a la gente que, bueno, que no lo pudimos hacer en vivo por Facebook porque, bueno, por un problema técnico. Así que, bueno, estamos con Lucho Macina. Te saludo primero con lo comandante. Buenas tardes para vos. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes para vos, para toda la gente. Y como siempre es un placer enorme estar haciendo, como lo decimos, programa a programa, siempre con algún invitado, siempre con exjugadores deportivos. En este caso, que agarramos la cuarentena con exjugadores, ya que están todos de casa, los podemos disfrutar de alguna manera. Presentalo o saludalo vos, Mariano, primero y después ya nos metemos directo en la nota. Así es, vamos a presentarlo. Yo creo que no hace falta mucha presentación. Estamos con Lucho Macina, uno de los ídolos, si se quiere, del club. ¿Cómo andas, Lucho? Todo bien. ¿Cómo andas, Mariano? Colo. Un gusto. Como siempre, un placer siempre hablar con gente de San Francisco. Que, bueno, uno tiene parte de su corazoncito, lo ha dejado allá. Lo han tratado tan bien a uno que siempre es grato cuando te llaman de allá de San Francisco. Poder hablar con gente conocida como ustedes. Y, bueno, la verdad que también es un orgullo que todavía al día de hoy sigan teniendo presente a uno. Así que, bueno, es como un mimo al alma que me están haciendo hoy. Contalo un poquito, ¿dónde andas, Lucho? ¿Y qué es tu vida? ¿Qué estás haciendo actualmente? Aparte de la cuarentena, estar adentro de tu casa, ¿no? Sí, sí. Esto no, no, no. Parece que no se va más. Es como que estamos viviendo en un sueño. La verdad que hay parte de vivir lo que estamos viviendo hoy. La verdad que nos pone a replantear un montón de cosas, ¿no? De cómo, de todo, en todo orden. Pero, bueno, ahora disfrutando acá de la familia. Bueno, cuando me vine de San Francisco, me fui de San Francisco de allá, me vine para acá, para Mar del Plata. Estuve en Unión, con el que se dio la posibilidad también de ascender. Ahí estuve un año en Nacional B. Nos tocó descender ese año y ahí fiché acá en Alvarado. Ya con 37 años, ya más pensando en lo que era el retiro que en otra cosa. Ya me vine y instalé acá, pude conseguir mi casa. Los chicos entraron en el colegio donde había ido a mi sala. Así que, bueno, decidimos instalarnos acá. Y después hice de todo, de todo. Pasé, tuve seis meses en donde la pasé mal porque no me salía nada. Y lo que me salía, ¿viste? Cuando estás ahí que te querés dejar y que estás entre que dejas y que seguís. Y lo que te sale para seguir no te convence y te tenías que mover. Y la verdad que ya a esa altura no me daba para moverme. Me tenía que ir solo. La verdad que, bueno, opté por tratar de ver otras opciones. Y ahí, bueno, se me hizo complicado. En el sentido de que, es verdad, eso que te dicen cuando golpeás. Cuando va todo bien, todos te abren las puertas. Pero cuando la cosa viene más o menos, son pocos los que te abren las puertas, ¿viste? Y, bueno, estuve laburando en una... Estuve encargado en una heladería de un amigo, que duró la temporada. Después de ahí hice algunos laburos administrativos en otra empresa de otro amigo, que fueron temporarios, que es en la cual estoy ahora. Y, bueno, y a su vez, por otro chico que conocí, Seba Camargo, me acercó a un club de acá, de Mar del Plata, de la liga local. Y para despuntar el vicio, me puse a jugar en la liga local hasta el año pasado. Y a su vez, el club me dio... Me dio... Y dirigir dos categorías inferiores. Que la verdad que, bueno, al principio me costó como todo, pero después uno le va encontrando la vuelta. Y la verdad que fue algo que... Yo llegaba, venía y me ponía... Me ponía a organizar el entrenamiento de día, a ver qué trabajo hacerle a los chicos para que mejoren. Siempre tratando de formarlos, más que nada. Así que... Y bueno, y hoy me salió la posibilidad de estar en este... Me volvieron a llamar de la empresa esta, de este chico conocido. Ya para quedarme como... Como alguien fijo, puesto fijo. Y bueno, uno... Lo que me impedía... Seguir dirigiendo. Así que tuve que elegir. Y bueno, elegí irme para el lado de esta empresa. En donde, bueno, uno buscó... Tengo dos nenes. Busqué más que nada por el lado de la estabilidad. Pero bueno, siempre con las ganas y la ilusión de volver a reinsertarme en lo que es el fútbol. De hecho, del club en donde estuve, me volvieron a llamar porque estaba la posibilidad de encarar un proyecto con lo que sería la primera del fútbol femenino. Yo, mientras sea fútbol, venido sea. Así que... Sí, estaba muy ilusionado hasta que surgió todo esto de la pandemia esta que hoy nos azota, ¿no? La verdad que es muy difícil cuando nos agarran esta clase de cosas, sobre todo que lo sorprende. En el mundo del fútbol a veces es muy complicado porque por ahí te quedas sin trabajo y sin hacer nada, absolutamente nada. Pero bueno, bueno lo que nos estás contando, positivo desde lo económico para vos y para tu familia. Lucho, te pregunto, ¿qué recuerdos tenés de Deportivo de Irán o de aquella camada, de los jugadores, de los dirigentes? Sí, el otro día lo hablábamos con Agustín. Yo te... Se dio todo... Creo que se... Cuando yo llego, tengo... Yo con gente de allá, por ejemplo, me sigo hablando con... Mis amigos son gente ya grande, o sea, está Ricardo Benedicto, que es un... Es un... Tiene presente todas las fechas. Él sabe más que yo de... Él le preguntás y sabe el día que llegué. Fue en el 2009 y sabe la fecha exacta que llegué. Yo te digo la verdad, ni me acuerdo. Sabe la fecha del cumpleaños mío, de mi señora, de mis nenes, hasta de mis viejos. Porque estuvieron acá, él estuvo acá con Jorge Moff y otro matrimonio que ahora no recuerdo nombre. Yo soy de terror. Tengo menos memoria que... Y bueno, sigo hablando con él, que me pasa siempre los partes de los partidos, de ahora. Otro que me acuerdo con el que sigo hablando siempre es con Jorge Casali, que era el papá de Cristian. No sé si... Bueno, que a mí me llevaba... Yo me acuerdo, yo era... Comíamos ahí en la... Ahí en la cantina del club y él me llevaba siempre una bolsa. Las días de concentración me llevaba una bolsa de mandarina. Porque a mí me gustaba comer mandarina, me llevaba una bolsa de mandarina. Y con él hablo, con Coco, no sé si se acuerdan de Coco. También un hincha de... Seguido con el gringo, con el gringo valiente. Hablo siempre. Después, bueno, con la familia Casali, otros Casali también. Con Fabri, con la mujer de mi señora. Ahí hicieron muy buenas amigas con Sonia, la esposa de Fabri. No me quiero... Ah, con Aurora. Aurora. Aurora Faría. Al día de hoy, seguimos en contacto. O sea, yo todo lo que te puedo decir es todo gratitud para con la gente de ahí, con la gente del club. Y todos recuerdos lindos. Se dio, yo creo que, como te decía, hablábamos con Agustín, que se dio todo una sucesión de acontecimientos que hicieron posible de que nosotros también estemos cómodos, que se dieran los resultados. Nosotros, cuando yo llegué, llegué para el primer año en Argentino A. El técnico era Domisi. Era todo muy nuevo para la institución. Era una institución que, si bien se notaba que quería crecer, había algunas deficiencias. O sea, las concentraciones las hacíamos, no sé si recuerdan, en lo que era la clínica que estaba ahí en la rotonda. Que la verdad que, si usted hubiese, no sé si la han conocido, pero que era la pensión. Había chicos que vivían ahí, o sea, no por desmerecer ni nada, pero... No, no, pero... Era, 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 era complicado. No era lo acorde. Y no era, no era, no tenía las condiciones que por ahí la competencia que ibas a enfrentar demandaban, viste. Y bueno, y concentrábamos ahí, estábamos dos días, no tenía... Me acuerdo, lo que más me acuerdo, los calores que hacían en verano. Bueno, que ahí, imposible, imposible tener un poco, un... algún airecito que entrara, nada. Después, en esa época, me acuerdo una vez que fuimos a concentrar, que ese día, esa noche hizo un calor de loco, y después el otro día jugábamos... No, yo recuerdo que no dormí, que era... No te quiero mentir, no sé si era la liga, la sede de la liga, de ahí de San Francisco, no sé, que había una especie de dormín, que cayó después un... Un chico que boxeaba cayó como a la madrugada, eufórico, que había ganado, no, despertó a todo el mundo, no, no, no. De esa... Bueno, de esa época, miles de anécdotas, miles de anécdotas. Y después, bueno, tuvo que... El pájaro se fue, se fue mal, porque tuvo... No le encontraba la vuelta, cayó Daniel con Mario Juárez, que enderezaron un poquito, nos salvamos, nos salvamos del descenso. No sé si se acuerdan ustedes, que fue la época que tiraron un redoblante y estaba el turco, que el turco rompió el redoblante. Y no me acuerdo si estaba la voz del estadio. ¿Qué haces, turco? Gritaba. No, no, no. Peor, porque la gente mueve al turco. El arco que da la Avenida Rosario de Santa Fe. Exactamente. Que era de tablones. Que era de tablones. Tablones, tablones, sí, sí, ni hablás. Bueno, imaginate lo que creció el club. Yo ahora no me quiero imaginar. Ricardo, bueno, me manda siempre fotos, siempre... Ya había crecido cuando ascendimos a Nacional B, pero yo siempre veo imágenes. Uno, quiera o no, se sintió parte de la ciudad, del club, por todo esto que te digo, ¿no? Y después, bueno, hizo un cambio muy grande. Yo creo que el que le cambió la mentalidad fue Daniel Primo. Daniel Primo, cuando estuvo con Nahuel, ellos fueron los que le dieron ese toque de profesionalismo y le cambiaron la mentalidad también a la directiva, ¿no? No sé si la contó Agustín, creo que el otro día, pero la de que cuando venía algún jugador nuevo, ese día elegía entrenar, trataba de entrenar en el estadio para que, bueno, por lo menos viera que la cancha estaba linda. Estaba linda. Y después entrenábamos, me acuerdo, en carnicero, que Agustín creo que la contó, y hacían todos trabajos de juego aéreo porque era imposible, la pelota tenía, no sé, era un conejo, imposible, imposible, te lo juro que era imposible. Me acuerdo que le habían puesto unas redes atrás de los arcos porque, claro, era imposible atinarle al arco, era tirarla a la casa de los vecinos que estaban ahí. Pero, bueno, de esas miles, me acuerdo esa vez que fuimos una vez a Crucero del Norte y llegaron todos con la primicia, veníamos todos contentos que íbamos a viajar en un motorhome de no sé qué grupo de cuarteto. No, que tiene baño, que tiene sala de estar. Vos no sabés. Encima nos matábamos ese día. No, no sabés lo que hubo. Eran todos nichos, parecían nichos, fuera joda. Tenían tres camas, había un pasillo largo, y eran unas camas al ras del piso, otra intermedia y otra que... Encima a mí me tocó dormir en la de arriba, ¿sabés qué? Con la pipa que tengo no me podía levantar mucho, no me tocaba el techo. Así que... Terrible, ¿no? Esas anécdotas de esa época, me acuerdo, al loco San Pedro y también esa fue mortal. No sé si la contaron. Bueno, en crucero, bueno, cuando íbamos a crucero querían viajar la mayoría porque estaba la feria esa que conseguíamos todo producto de Paraguay a menor costo. Y me acuerdo que el loco necesitaba cuatro gomas para el auto, que estaban a mitad del prevencio. Y en el medio del partido le dio el teléfono, no me acuerdo si a Juani, que era el quinesió, no me acuerdo a quién fue, o al profe, no, al profe no creo, porque el profe era como loco y el profe era... En ese sentido no le gustaban esas cosas. Pero creo que alguno de esos fue, o al doctor no me acuerdo, y en el medio del partido estaba sonando el teléfono, que era el pasero, el pasero, viste, que le dicen al que te pasa las cosas de la misiones, que estaba en la puerta de la cancha de crucero, en el medio del partido, que tenía las... A ver dónde estaba Fernando, que tenía las cuatro gomas que le había comprado. Ah, terrible, eso, esa, bueno. Y bueno... Y mirá que estaba bueno. Sí, no, esa... Bueno, pero me pone contento, me pone contento porque se ve que el hecho de haberse casado, bueno, no sé si se casó, se juntó, de estar con esta chica que es de allá de San Francisco, de haber tenido una nena, creo que, como todo, en ese momento era un pibe, y por más... Ese es por ahí lo que pasa, que por ahí, viste, te dicen, no, bueno, jugás al fútbol, te encasillan en un lugar, y como que tenés que... Y también es una persona, y sos persona, tenés las mismas miserias que tenemos todos, o sea, cometemos los mismos errores, y bueno, y en ese momento, era pibe, el otro que me acuerdo, con el que hablo siempre también, con el Tecla, con el Tecla, es una cosa que... El Tecla falía. Nada, nada. También estuvo en el programa. Sí, no, no, no. Es divino, divino. Con Juanpi también, con Juanpi no me hablo tanto, pero sí, tengo fluida la conversación, con Juanma cada tanto. Lo que pasa es que por ahí yo no... No quiero ser muy cargoso, pero bueno, con el Tecla que le gusta así, hinchar las guindas y eso, bueno, y con Agustín también, viste. La verdad que son recuerdos que al fin y al cabo es lo que quedaron, es eso, son todas esas vivencias lindas. Y... Llegamos a terminar, después te hago una pregunta. No, que son todas... Te decía que por ahí después el fútbol pasa, queda, pero después lo que quedan son las anécdotas, por ahí las contaste mil veces y te volvés a... Las volvés a contar y te volvés a reír y siempre le agregás un plus, un poquito más o un poquito menos, pero siempre es lindo recordar esos momentos que al fin y al cabo fueron muy gratos, ¿no? Estamos hablando de recuerdos. Bueno, yo lo que te quiero preguntar, nosotros en el programa pasaron la mayoría o muchos de los jugadores que han estado en la final del 2013, aquí en la final del 2013 con Santa María. Obviamente cada uno la contó desde su lado, su anécdota, estuvo Chapa García, estuvo Juan Maró, usted y Marín Armenos que tuvo que agarrar la pelota del penal, estuvo Carlos Mazó, la tienen casi todos y cada uno la cuenta desde su lado. Por supuesto vos la vuelta no la pudiste jugar, pero yo quiero que me cuentes. El primer partido cuando te echan las sensaciones, qué pasó, cómo fue, y después del partido de vuelta no poderlo jugar y estar afuera. ¿Cómo lo viste vos de afuera? ¿Cómo lo viviste? Y bueno, cuando terminó obviamente, incluso después del gol de Juanma, se ve una foto tuya corriéndolo de atrás, Juanma queriéndolo de atrás. Contame un poco el global de esa final tuya que jugaste parte y que parte no la pudiste jugar porque está hecha. Bueno, el otro día hablábamos con Agustín casualmente del equipo ese. Yo creo que los proyectos a largo plazo terminan dando su fruto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en estos tiempos en donde los resultados son los que mandan, es difícil, es difícil llevarlos a cabo, ¿no? Pero si vos te pones a analizar ese equipo que asciende, la base, la estructura del plantel fue el que armó el Dani y que después lo acomodó un poquito Oscar Carabriotto y que también tiene un gran recuerdo y Carlos hizo lo suyo también para que lográramos lo que al fin se dio. Esa final el otro día la hablábamos con Agustín y viste cuando te dicen de que vos sentís que no la podés perder. de visitante te estoy hablando porque es la que me tocó incluso cómo cómo se estaba dando porque en ese momento el arbitraje había sido muy muy evidente de que de que estaba bastante condicionado para el lado de ellos a favor de ellos, ¿no? Recuerdo que esa noche nos en el estábamos en el hotel nos fueron no nos dejaron dormir en toda la noche viste cuando jugás con con bronca pero con bronca esa bronca no de locura que te hace llevar a cometer locuras sino de decir no, loco esto no se la van a llevar así de arriba no bueno el único gol que tengo en esportivo lo hice en esa final y me lo anularon al día de hoy al día de hoy el otro día no sé quién fue que me mandó la foto digo no yo no puedo haber saltado así ve la foto parece que salté no sé terrible viste digo y me lo anuló ¿por qué me lo anuló? y si vos te ves la repetición me lo anula y yo no me quedo protestando salgo corriendo vos fijate la locura yo creo que estábamos todos metidos de que que lo íbamos a ganarle que lo éramos más y bueno después me echan me sacan yo me acuerdo la primera amarilla que me sacan que podía haber pasado la segunda sí por ahí sí pero después anulan el gol a Juanma también que legítimo o sea partió tres metros habilitado y lo anularon o sea salir bueno yo la verdad salir llorando caliente puteando a todo el mundo es más le pegué creo que no sé si un par de patadas un par de piñas ahí a la cuando salía al túnel ahí a la manga en el vestuario también quería romper todo porque o sea mal mal lo que estoy contando pero de la impotencia que uno sentía porque veía que no era no era posible vivir lo que estábamos viviendo en ese momento la verdad que que fue muy 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 iba a ser muy injusto si 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 no no la pasaba y bueno y después cuando me toca la vuelta que me toca mirarla de afuera ahí mi vieja me había regalado una virgencita de yuestra de hecho la tengo tatuada acá y me acuerdo que yo estaba con la virgencita digo viste uno cuando desea algo ya invoca a todos los santos bueno tiene un montón de el que es creyente el que no es creyente no importa pero uno cuando desea algo que pase trata de hacer todo para que y ese día no me tocaba jugar y la verdad que lo pasé con creo que más nervioso de lo que que por ahí que los nervios previos al partido de ida en el partido de ida y después cuando nos hacen el gol ahí dije no porque que pasó yo a lo largo de mi carrera por ejemplo estuve en Quilmes y estuve en ese momento tenía 19 años estuve en el momento en donde tuvimos en el plantel en donde tuvimos 5 posibilidades para ascender y las perdimos después me tocó me tocó jugar otra con con estudiante casero no sé si la recuerdan una la final contra el mirante de Brown en la cancha de Racing que fueron dos partidos en cancha de Racing que hubo un problema entre las barras ellos tenían la barra dividida y se empezaron a pelear tiraron un chiringuito de la segunda bandeja de la cancha de Racing a mí me tocó ese día también ahí me sentí robado si buscan el penal me cobran un penal a mí a Penco yo jugando de lateral derecho todo el año a todo esto el técnico bueno hay un montón de trasfondo que por ahí la gente no la sabe pero yo había ido para jugar de cinco jugué todo el año de cuatro de lateral salimos campones de torno apertura ellos del clausura bueno vamos a jugar la final me echan se suspende el partido porque tira una bomba de estruendo y el partido se define en cancha de Sarmiento arrancando desde el penal que lo erran ellos bueno entonces y perdí y esa final y yo viste cuando te pasan esas cosas vas a poner la final y dije no soy yo soy yo no puede ser la puta que lo parió y recuerdo que si no 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 sabés viste cuando ya te agarra un descreimiento no puede ser no puede ser algo soy yo decía no soy yo yo soy la yeta no puede ser y cuando pasa lo del penal bueno fue una locura una locura no lo miré no lo miré ah no lo viste no no sentí el grito y me rompí la cabeza porque estaba mirándolo viste de que en el banco suplente había como una especie de ventanita no sé si seguirá estando creo que no creo que lo han cerrado todo el portón en el banco suplente donde una especie de ventana que daba a la zona de donde estaban las pesas y donde estaba la canchita de fútbol tenis que tantos partidos hemos jugado ahí bueno estaba ahí y siento el grito y me reventé la cabeza contra me di vos no sabés el golpe que me di me acuerdo pero no me importó nada salí corriendo me tiré la verdad que también hay que hay que reconocer y recordar las bolas que tuvo Juanma para agarrar la pelota y patear ese penal él habiendo tenido también un algo no tanto como yo pero algo similar en una final creo que fue también que lo robó creo que puede ser y agarrar la verdad que 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 bueno agradecido también a él porque era hubiese sido muy injusto y la verdad que lo que se vivió ese día no haber estado en la cancha haberme me dio mucha bronca porque no hay nada más lindo que jugar con la cancha como estaba ese día la verdad o como por ejemplo si no no te escuchaba terminar de hablar y hablaba y pensaba mientras vos hablabas de las mil batallas esta fue una de las batallas más lindas pero por momentos a mí se me viene a la cabeza otra de las batallas de otro partido muy duro el que te tocó jugar en Mendoza contra Maipú yo estuve presente transmitiendo en un partido donde no dejaban entrar los medios donde simplemente fuimos dos medios a transmitir Radio San Francisco y nosotros en ese momento Radio Estación vivir ese partido que acá había habido problemas y cuando se fue a Mendoza Esportivo gana 3-1 donde ingresaron con los cuchillos que también te tocó hay una foto del diario que hoy me la recordaba hoy me la recordaba Diego y Mo desde España desde Marbella se comunicaba justamente y me dice si hablan con Luciano y tienen la posibilidad de saludarlo en nombre mío salúdenlo tengo el recorte de diario cuando está frente al hombre con el cuchillo en la mano que te lo enfrentaste ¿te acordás de ese día? sí no me quiso pegar pero se pensó que iba a recular yo dije bueno mano a mano me la aguanto mano a mano me pegará una piña le pegaré una piña yo pero bueno me la aguantaré pero cuando después ¿qué pasó? ese se me paró pero después me venía Baruco corre corre que tienen un cuchillo ¿sabés? como salí para adentro y me agarran y me pedo ¿qué hago? ahí se me fue se me fue se me fue y nos metimos en el vestuario entraron todos los los barras y después en el vestuario la verdad que se vivió un momento bastante heavy porque casi manos tiran la puerta abajo estuvo estuvo fue intenso ese día y bueno también o sea el otro día qué sé yo a veces escuchás decir no porque juega al fútbol hay una cosa es el jugador de primera y otra cosa es el jugador de lo que es el ascenso son dos cosas dos mundos muy distintos el ascenso es como un laburo es un laburo más o sea de primera también pero te quiero decir en cuanto a lo que a lo que económicamente mueve y a lo que a la logística que mueve porque nosotros para ir a esos viajes o sea recuerdo que nos llevábamos los colchones o sea yo si bien viajábamos el club nos trataba de dar la mejor comodidad porque en eso la verdad que siempre trataron de dar desde que lo agarró Daniel siempre trató de que a nosotros no nos falte nada y siempre tratar de que de dar siempre un plus más y que el jugador se sienta lo más confortable posible yo en los coches cama soy largo y no podía dormir la verdad que me resultaba muy incómodo y recuerdo que llevábamos las colchonetas yo me llevaba una colchoneta había chicos que se llevaban los colchones de una plaza y dormíamos ahí en el piso porque era la única manera de porque vos pensás que después al otro día tenías que recuperarte ese viaje de 12 horas y después ir al otro son batallas lo que es el ascenso por ahí la metáfora es vos la vas a notar media exagerada pero a veces se dan partidos que son son batallas y más con el con el trajín de que venís de un viaje de 12 15 horas cuando íbamos a misiones eran casi 15 horas o sea que fue una que fue un lugar en donde a nosotros siempre nos costó una sola vez creo que le pudimos ganar a y lo mismo nos pasaba con Agustín nos pasaba con con Desamparado que después terminó ascendiendo a Desamparado también le ganamos una sola vez me acuerdo un partido que me echaron a mí y no sé si lo echaron a alguien 3 repulsado 3 repulsado que hace el gol el tecla sobre la hora sobre la hora ahí le rompimos todo el está mal está mal pero me acuerdo todo el historio de la calentura que teníamos porque nos habían bombeado mal pero bueno pero todas esas cosas por ahí si no jugás al fútbol no es difícil no es fácil y más el hecho de que al día de mañana como por ahí me toca a mí o le toca a cualquier otro hablando con el tecla con todo tenés que poner tenés que caerse en la realidad y que por ahí tenés que hacer cosas que por ahí no te gustan o sea el único privilegio que tenés es el hecho de que jugás y hacés lo que te gusta pero después la vida continúa y la vida de tu bolita es corta es corta es verdad comparto de que tampoco te enseñan Almeida decía te enseñan a cómo ser jugador pero no te enseñan a cómo dejar de ser jugador y es una realidad es una realidad ahí vení vení Renato vení hay que ir a aparecer Renata esta es San Francisco ahí está esta es Renata ¿cómo estás Renata? bien hasta el día de hoy me preguntan cuándo vamos a ir a su ciudad porque ella es San Francigenia así que que bueno estamos esperando que se nos dé se nos haga un huequito para para ir allá y acá viene Luquita que también cuando llegó allá era chiquitito ahora es un animal una bestia grande ya no están Luquita ya no están Luquita ya hay gran lote Luquita ya están la entrando en lo que es la adolescencia así que que bueno estamos acá Renata quería aparecer estaba preguntando a ver cuándo te van a hacer la nota papá me decía yo ya que ya que tenés tus dos hijos ahí trasladamos un poquito la nota y nos vamos un poquito a tu familia contanos un poquito cómo se conforma y bueno cómo están pasando juntos esta cuarentena y acá falta mi señora Ana que no sé si no quiere aparecer no quiere aparecer y bueno mi señora Ana y Renata y Luca estamos acá los cuatro bueno están mis viejos yo vivo cerca de los de mis viejos y los de mis suegos así que respetando viste estamos cuando necesitan algo llamando siempre en contacto a través también de por videollamada y viendo a ver si necesitan algo para ir a hacer hacerle algún mandado y eso más que nada pero tratando de bueno de cumplir todo lo que nos han impuesto que que creo que está bien así que que bueno tratando de pasarla ¿cómo está la situación ahí en Mar del Plata en cuanto a esto? y acá yo creo que se está se respetó bastante tenés siempre a los a los imbéciles que porque hay que llamarlo así la verdad que son imbéciles que que no les importa el otro y que por ahí ni bien ni bien instauraron esto de la cuarentena hicieron días de realmente de mucho calor todo el calor el otro día habían mandado un meme que decía Mar del Plata en vacaciones todos con con bufanda con frío y Mar del Plata en cuarentena un rayo un sol terrible y calor y nos queríamos yo me quería matar porque la verdad era así y tenés a la gente que no le importa el otro día pasaron varios corriendo o sea gente que no que no que no les interesa el otro pero bueno ahora se venían haciendo bien las cosas bueno lo del otro día pobre la verdad que el tema lo de ayer lo de los jubilados fue fue algo que se podía habitar y más que nada con la gente con gente que por ahí le dio tanto al país pero bueno creo que hoy ya lo mejoraron así que que bueno pero tengo también amigos que están trabajando en lo que es la salud y y dicen que sí que es complicado ya acá y creo que hubo no te quiero mentir hubo tres o cuatro casos ya de positivo y fallecieron dos los dos positivos fallecieron y después hay varios casos que que se están analizando así que bueno Sucho ¿en qué barrio estás viviendo más o menos a ver como para ubicarnos geográficamente por ahí uno conoce el mar conoce la parte del centro conozco la cancha del mundialista o sea sé que queda uno para cada lado por eso más o menos del mundialista estoy lejos estoy en el barrio Constitución cerca de la playa un barrio lindo tranquilo es el barrio de mi infancia donde me he criado cerca de la casa de mi abuela que es ahí donde me crié cerca de los de mi viejo cerca de los de mi suero es una zona donde ha crecido mucho más para el norte para el lado del norte de la ciudad creció mucho en cuanto a a locales de ropa y principalmente se ha hecho un polo cervecero muy importante porque acá es una es considerada la ciudad del país en donde es precursora de la cerveza artesanal está acá en la fábrica que haríamos nosotros el polo no lo que es que estaríamos ahí y mirá yo recuerdo mirá yo nosotros yo siempre hablamos con mi señora de que deberíamos si tuviésemos el clima de San Francisco porque me acuerdo los primeros años que estábamos con Luquita que Luquita era bebé de que por ahí nos dábamos el gustito de salir una tarde tarde noche a tomar una cervecita y me acuerdo que allá era muy típico de tomar la cervecita con la granadina algo que aprendimos a tomar allá y esas tardes de verano la verdad que nada inolvidable yo o sea soy un enamorado de San Francisco de 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 lo bien que me han tratado o sea me acuerdo de de ir a la plaza Vélez Arfil que también la otra vez me mandaron fotos cuando pasó el tornado de que la desbastó pobre no sé cómo estará ahora si la han si la han refaccionado o qué pero me acuerdo de pasar mil mil tardes de de mates tomando porque la mayoría toma tereré allá con el calor tereré pero vos sabés que yo nunca puedo tomar no me gusta el tereré o sea tomaba hacía 40 grados pero tomaba mate y de estar ahí en la plaza salir de entrenar y saber que tener la tarde libre para ir a disfrutarla con con tu hijo saber que que por ahí él estaba con su bandita de amigos y vos estabas tomando mate hablando con tu gente amiga y uy y los chicos y sabías que te dabas vuelta y seguían estando en el mismo lugar de siempre no había problema de nada y eso la verdad que que esa calidad de vida se añora viste se extraña mucho acá por ahí yo tengo acá vivo justo en una esquina grande pero el patio lo tengo adelante y cuando sale a jugar tiene 12 años pero a veces che lo viste donde está Luca donde está Renato siempre porque no pasa nada pero tampoco podés viste estar como allá en San Francisco Lucho vos sabés que bueno cuánto hace prácticamente 5 años que ya no estamos en el club si 2013 y si 2014 claro y yo creo corregirme el coro pero casi todos los años uno escucha siempre pasen los equipos que pasen en cuanto a plantel y siempre se escucha cuánta falta hace un masina acá en la mitad de la cancha dejaste un recuerdo la verdad que desde los futbolísticos y también de persona pero desde los futbolísticos uno escucha continuamente qué falta hace un masina acá en el medio lo sentía eso alguna vez la gente por tu entrega sí obviamente no no tengo la calidad que tenía Juan eso está eso está claro no sí uno la verdad que el cariño de de lincha deportivo siempre lo ha sentido mirá la otra vez me encontré estaba en la playa con con mi nena y me encuentro me dice vos sos Lucho Macina me dice uno sí porque yo soy de San Francisco y resulta que terminó siendo conocido te digo soy un desastre con un hombre y nos pusimos no sé estuvimos como una hora y media hablando dentro del agua con los pies en el agua hablando de San Francisco bueno él había estado había estado viviendo en Italia no me acuerdo el nombre se lo dije bueno se lo comenté a Ricardo porque con Ricardo hablo siempre y me pasa el parte siempre y él lo conocía pero bueno sí la verdad que el cariño de la gente al día de hoy yo la verdad que me me sorprende y como te dije viste a uno lo llena de orgullo más que que eso y y nada más que soy un agradecido un agradecido porque me tocó vivir en un momento por ahí también es eso un momento en donde el club estaba creciendo y nosotros aportamos un granito chiquito para que para que siga creciendo un poquito más y se dio todo estaba como dicen todos estaba la directiva entusiasmada la gente entusiasmada y nosotros la mayoría de los que estábamos en el plantel nos sentíamos identificados con la institución y queríamos que le vaya bien a la institución porque sabíamos que el crecimiento de la institución iba a ser también un crecimiento nuestro y viceversa así que que realmente muy muy agradecido muy agradecido estuvo ah mirá no me quiero no me quiero olvidar de Dani Dani Bocca también que la gente de UCMED ahí si me habré ido a pichicatear ahí a UCMED ya está Juan los últimos los últimos cartuchos estábamos viejitos y nos íbamos a pichicatear ahí Dani Paola la chica que aplicaba las inyecciones Diego el Dani Elkin con Dani Elkin la verdad que hablo poco pero tengo un grandísimo recuerdo él fue el que me operó de la rodilla no sé si se acuerdan me operó los meñiscos y quedé impecable impecable la verdad un trato siempre como te digo son todas cosas lindas positivas que uno tiene para decir de allá de San Francisco y además tenés un lazo de por vida porque tenés tu hija que es San Francisco bueno pero es que no es por pecar de demagugo sino porque es una realidad mi nena el DNI la libreta de nacimiento dice San Francisco o sea y uno la pasó bien mis viejos me acuerdo mis viejos mis suegros cuando iban no se querían no se querían volver no podían creer de que estén hasta las 8 o 9 de la noche la gente la gente grande era esa imagen típica de la gente grande con los banquitos de plaza en la vereda tomando tereré una cosa hermosa ir a Santa Clara a Zaguier al restaurante y dice mamá qué rico qué cosa rica la verdad que se vive muy bien no sé cómo estará ahora hace 5 años que como dijiste hace 6 ya casi que no estoy por allá pero espero que no haya cambiado mucho yo creo que era una ciudad muy empujante que iba creciendo de día a día Lucho te transportamos al pasado al presente y yo te llevo un ratito al futuro viene un dirigente deportivo gran y te dice Lucho quiero que seas el técnico deportivo me encantaría me encantaría cómo que no me encantaría lo que pasa que bueno se tienen que dar muchas situaciones uno también yo estoy sigo leyendo sigo viendo fútbol uno se tiene que seguir preparando y tenés que estar tenés que estar a la altura el club creció mucho las exigencias son cada vez más grandes o sea sí está bien vos me decís querés ser técnico obviamente cómo no voy a querer ser técnico pero habría que analizar cómo son con quién pero la verdad que estaría sería sería muy lindo y bueno y poder lograr una pequeña parte de lo que se logró en el momento en que nos tocó estar ahí sería sería algo lindo no sé ahora cómo 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 está si bien tengo entendido que vienen jugando bien vi varios partidos por por youtube que se ve y la verdad que se ve bien pero que han tenido por lo menos en cuanto a juegos se juega bien pero no no se puede no se llega a lograr a plasmar ese buen juego en el resultado sí así es estaba prácticamente peleando el descenso este parate por la pandemia quizás o puede ser a favor o puede ser en contra pero bueno venía la verdad mal en cuanto a la tabla y en cuanto la pelea por el descenso es la posición está ahí arriba de Gimnasia Concepción del Uruguay sí sí sé de la situación el otro día lo hablaba con Juanpi me decía que estaba estaba preocupado pero pero bueno con la ilusión de poder revertir la imagen lo que pasa es que bueno ahora este parate también no sé si es beneficioso o perjudicial pero bueno institucionalmente ¿cómo se encuentra el club? No institucionalmente está bien yo creo que siempre el crecimiento está ahí y desde las obras y desde la infraestructura y desde un montón de cosas creo que el club va creciendo año a año dirigencia a dirigencia pero bueno obviamente que todo va de la mano de los resultados y vos por ahí la situación del país desde lo económico estaba mal con este golpe de la pandemia va a seguir estando mal a eso le agregás que los resultados no te acompañan es muy difícil por ahí lograr lo que uno quiere lograr claro sí 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 me imagino me imagino y la gente sigue acompañando o no tanto como en la época nuestra no la cancha verdaderamente viste que acá yo siempre lo digo San Francisco por ahí es una ciudad resultadista y que por ahí si los resultados no acompañan por ahí baja un poco el número de gente que va a la cancha hoy por hoy a la cancha va muy poca gente y ya obviamente por el resultado también llevado por el tema de la parte económica pero va poca gente a la cancha sí bueno ojalá Dios quiera que se pueda revertir porque más que nada por los por los chicos que tenemos ahí y los amigos que tenemos ahí que hay mucha gente que que uno aprendió y descubrió que realmente quiere no sé si no quiere más al club que por ahí hasta su propia familia que que cose eso bueno esas cosas que también uno recuerda eso de decir cómo puede ser que hablando y que vos escuches a a gente de que que es muy loco ¿no? o sea ya no es fanatismo sino es amor y sentido de pertenencia por un club que de sus amores de su ciudad la verdad que que eso también me me llamó muchísimo la atención desde ahí de la gente de San Francisco Lucho por ahí no sé si Mariano le quedará alguna pregunta pendiente no no justo estaba por cerrar era para agradecerte de una manera muy infinita si por ahí te queda vos algo que aclarar o que por ahí te sentiste de que de que no pudiste expresarte lo suficiente podés hacerlo tranquilo sino ya de mi parte agradecerte de una manera muy especial porque hicimos un contacto decidiste aceptar esta charla con nosotros que para nosotros y lo dije con Agustín y lo digo con vos y lo digo con todos es abrirnos las puertas de su casa vos con tus hijos con tu señora la verdad es un placer enorme y ojalá cuando vengas a la ciudad puedas estar con nosotros más que nada agradecerles esta oportunidad de poder expresarme a través de este medio agradecerles que me sigan teniendo me sigan teniendo presente eso quieras o no la verdad que después de tan de 5 años 6 años que ya pasaron que uno no está en la ciudad y que te llamen para ver cómo andás qué estás haciendo qué de tu vida la verdad que es importante es lindo te hacen sentir bien te hacen pasar un lindo momento y nada agradecerle a todos a todos ustedes por el trato que me han que me han brindado siempre con respeto durante mi estadía allá que fueron 5 años hermosos hermosos un año más lindo que el otro por ahí el último cuando me tocó partir o venir para mi ciudad porque la verdad que nosotros con mi señora si lo pensamos el hecho de instalarnos de habernos instalado allá porque por esto que te digo porque veíamos la calidad de vida de cómo se vivía ahí pero bueno me tocó volver partir de una ciudad donde yo creo que di todo lo que tenía por momentos bien por momentos mal regular pero siempre tratando de hacerlo de buena fe y con buenas armas y más eso agradecerle agradecerles al hincha de deportivo a darle un saludo grande a toda la gente que te nombré a Ricardo que es mi amigo 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 Aurora también Jorge Casali la otra familia Casali Dani Elkin Dani Boca no sé qué el de utilero quién está el de utilero ahora quién sigue estando el Dani también no el Dani no está más no ahora bueno nombrarte a la a la gente toda de 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 Diego Laurené también y por ahí ahora te te nombro a esto si me queda alguno en el tintero y la verdad que espero que no se ofenda pero bueno son los que se me vienen se me vienen a la mente ahora la verdad que a los mismos directivos a Cacho a Dani Boreto que estaban ahí en ese momento bueno agradecerle a todos los empleados del club todas palabras lindas de agradecimiento y nada nada que que en algún momento ojalá pueda pueda volver a la ciudad así así no sé volver a reencontrarme con con toda esa gente que que me ha brindado todo su cariño ¿no? de mi parte también lucho agradecerte por habernos abierto la puerta de tu casa por esta linda nota que hemos hecho invitarte por si en algún momento estabas acá en San Francisco nos sentamos a tomar una cerveza en la vereda viste eso que te gusta a vos y al coro también así que cuando estés por acá nos juntamos no hay ningún problema darte un saludo a vos a tu familia que ojalá que ojalá en tu futuro puedas llegar a lograr algo en el cudo que es lo que tanto te gusta ojalá 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 y ir a San Francisco es una una cuota pendiente así que si Dios quiere cuando me pueda hacer un huequito estaremos por allá ahora si te parece poner un punto final a la nota quédense que nos despedimos por privado cortamos la grabación y seguimos estrando por privado